Hola seguidores del canon, hoy vamos a comenzar de a rápido, ya que el tema no da mucho de que hablar, pero aun así es algo que quiero aclararle a muchos. Recientemente se comentó una escena poscreditos de Rogue One, que incluso existe un video, o mejor dicho, existen varios videos con distintas escenas, entre ellas está la que se viralizó más, la cual es un droide ratón acercándose al sable de Vader que les dejo ahora mismo en pantalla. Las escenas no tienen mucho sentido, pero como les digo, son totalmente falsas. También algunos decían que salía la escena de Vader viendo el panel rojo, esa escena que pudimos ver en uno de los primeros trailers que se revelaron, pero tampoco es así. Esta escena fue simplemente eliminada y no está en el final de la película, así que no te esperes después de los créditos, no vale la pena. Y ahora sí vamos con lo que llamó mi atención, lamentablemente no tengo pruebas para ponerlo en pantalla, así que lo haré después, por ahora, confíen en la fuerza. No descargo la película pirata no porque Felicity Jones me dijera que no lo hiciera, sino porque ninguna versión de esta tiene los créditos, y es lo que necesito. En los créditos, más o menos cuando avanzan unos dos minutos, vemos la lista completa de personajes y los actores que les dieron vida. Lo que llama la atención es que aparecen tres Jin Erso, entre las cuales está la de Felicity Jones y dos más, las cuales son llamadas Young Jin y Younger Jin, esto lo pueden confirmar en la página IMDB y en la misma Wikipedia. En español esto quedaría como joven Jin y Jin más joven, por lo que se creó el rumor de que sí existían escenas eliminadas de una Jin Erso adolescente, muchos se fueron a la respuesta más simple de por qué no la vimos, y es porque las escenas fueron eliminadas como muchas otras. Les dejo un video donde hablé de estas escenas, pero hay más que hablar de Jin, ya que como saben muchas cosas de Sao Guerrera quedaron un tanto apresuradas, y una de sus escenas en específico es la que muchos se basaron para crear esta suposición. Recordarán el tráiler donde aparece Sao Pelón, esto se ubica justo cuando rescata a Jin, lo deducimos por su aspecto físico, ya que después aparece con cabello, y si recordamos lo que vemos en la película, ella dice que Sao la abandonó cuando tenía 16 años, tal vez esto sí fue grabado y aparecía una Jin adolescente. Sin embargo, estas escenas nunca las vamos a ver porque recientemente se declaró que no existe una versión extendida de Rogue One, la única esperanza sería que las metieran en el contenido extra del Blu-ray, pero eso está por verse. Aunque no todo acaba aquí, lo que nos desmiente esto es el nombre de las dos actrices que se usaron para el papel de Jin, siendo las gemelas Beow y Dolly Gatston. ¿Pero dónde se usó la segunda Jin? En uno de los flashbacks podemos ver una escena de la familia Erso en una base imperial, es aquí donde aparece la segunda Jin, o la primera si lo vemos cronológicamente, ya que aquí sería la más joven. Si no lo habían notado, no es la misma actriz. Ahora mismo no puedo dejar escenas porque lo borrarían, pero en cuanto salga el Blu-ray haré nuevamente el video de todas las referencias y también pondré parte de este video con tomas reales y algunas cosas más, ya que si no sabían también aparece el director de la película, Gareth Edwards, en una escena. Si la vuelven a ver pongan atención a los rebeldes que asesina a Vader y lo podrán encontrar en un fragmento como de 4 segundos. Esto sería toda la información que tengo hasta el momento, si ustedes saben algo de esta información no duden en dejarlo en comentarios. Después de estos dos últimos videos creo que me convertiré en el mago desenmascarado, así que comenten, Yeshua lo hizo otra vez, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!